Además del dolor de haber perdido un partido del Clásico Mundial de Béisbol este miércoles ante Estados Unidos por motivos de dos cuadrangulares conectados, en el cierre del octavo episodio frente a Héctor Rondón, la selección de Venezuela sufrió otra baja en su nómina cuando Martín Prado se lastimó la corba derecha en el juego celebrado en el Petco Park. Prado sufrió un tirón en la corba corriendo hacia la primera base luego de conectar un rodado, fue sustituido en el encuentro por Hernán Pérez quien entró a jugar en el Jardín Izquierdo. Prado se une a Robert Sánchez con problemas en el codo, Silvino Brasho en la pierna y Salvador Pérez en la rodilla como integrantes de la selección de Venezuela que se han visto obligados a retirarse del Clásico Mundial de Béisbol por lesiones. ¡Para que te enteres con Raquel Infante!